El Departamento Infantil Internacional de la Iglesia de Dios Israelita presenta Cortos Animados de la Biblia Te invitamos a que busques el material de apoyo que subimos semanalmente para cada lección en la página oficial del Departamento Infantil Internacional Cachorros de Judá. ¡Lección 4! Ezequiel, un profeta que vio huesos secos. Los huesos que cobran vida Ezequiel 37 del 1 al 14 Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme el espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí, que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Y díjome, Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, Profetiza sobre estos huesos, y diles, Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, a estos huesos, He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso, y miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu, y díjome, Profetiza al espíritu, profetiza hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, díjome luego, Hijo del hombre, todos estos huesos, son la casa de Israel, y aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y presionó esta esperanza, y somos del todo talados, por tanto profetiza, y diles, así ha dicho el Señor Jehová, y aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar, sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová, el Señor va delante de mí, y no me detendré, el Señor va delante de mí, y no me detendré, el corazón se alegrará, mi lengua cantará. Una producción de la Iglesia de Dios Israelita. ¡Pasa a vosotros!